Hey muchachita Sin poderme robar un millón de estrellas Para poderme las regalar Muchachita Que no sube a mí de mi vida Que todos tienen la melodía Que yo quiero vivir con el resto de mis vidas Muchachita Que mi última de tus encantos Tu belleza mi no son el santo Solo junto a ti Que quiero vivir con mi vida Que no sube a mí de mi vida Sin poderme robar un millón de estrellas Que yo quiero vivir con el resto de mis vidas Muchachita Que mi última de tus encantos Que mi última de tus encantos Solo junto a ti Que quiero vivir con el resto de mis vidas Yo quiero vivir con el resto de mis vidas Muchachita Que mi última de tus encantos Tu belleza mi no son el santo Yo sueño con el resto de mis vidas Yo quiero vivir con el resto de mis vidas Muchachita Vanhan Vanhan Student Bachata team Round of applause You guys make some noise 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 ¡Gracias!